¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, varias regiones del país han sido escenario de atentados terroristas, de bloqueos y amenazas. El ELN es el principal señalado de acciones que afectan a miles de personas. Y uno de los hechos más graves es el atentado contra un puente en el Cesar, que son comunicados al norte con el centro del país. Veamos. Este es el puente Los Trujillos, en la vía Pailitas-Curumaní, destruido por una fuerte explosión a las 4 y 30 de la madrugada de hoy. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Se nos presentó la activación de una carga explosiva, la cual inmediatamente afectó la calzada nacional. En ese momento, nuestras unidades de antiexplosivos con nuestro ejército nacional se encuentran en el lugar. La caída del puente bloquea totalmente el paso de vehículos entre el interior del país y la costa atlántica y viceversa. Son miles los transportadores y viajeros los afectados. Complicado, hermano, porque supuestamente vamos viajando y supuestamente se escuchó que el paro empezaba a las 6 de la mañana y tumbaron el puente entre Pailita y Curumaní a las 5 de la mañana. Quedó todo el mundo bloqueado. Todo el mundo buscar hotel. Con esta situación como está tan cara, el hotel, la comida, no sé hasta dónde iremos a llegar. El acto terrorista estaría relacionado con amenazas del ELN. A dos kilómetros de Pailitas, presuntamente por unidades del ELN. Nosotros como gobierno departamental del Cesar lamentamos profundamente este hecho. Las autoridades trabajan en acciones de seguridad y rehabilitación de la vía. Estamos realizando acciones de la mano con la fuerza pública y las entidades del gobierno nacional para normalizar la situación de tránsito en la región. Rechazamos este tipo de actos en nuestro territorio que afectan nuestra economía y afectan nuestro entorno como municipio. Tropas de la décima brigada del ejército y de la policía refuerzan la seguridad en las vías del Cesar para evitar más atentados. Veamos ahora lo que pasó en Santander. Allí nueve personas resultaron heridas por una explosión en el municipio de San Gil. Compañeros, las autoridades en Santander preliminarmente atribuyen este atentado con artefacto explosivo a la guerrilla del ELN. Pues muy cerca a este lugar, en la vía San Gil, El Socorro, se encontraron panfletos y banderas alusivas a este grupo guerrillero. Al parecer, durante la madrugada, los subversivos dejaron abandonados de esta carga explosiva y trabajadores que adelantan labores de mantenimiento de la vía, el corte de la maleza, pues se toparon con este artefacto y pues al tocarlo se activó dejando a nueve personas heridas. Siete trabajadores y dos personas que pasaban por este lugar. Tres personas tienen heridas de gravedad y fueron trasladados hacia Bucaramanga. Preliminarmente, la defensa civil atendió el hecho. Son heridas, hemorragias, algunos tipos de quemaduras, heridas abiertas, traumas cerrados de tora y algún compromiso en uno de los pacientes con un ojo. Estos pacientes en estos momentos están siendo tratados en los centros asistenciales de San Gil. Bien, y justamente esos heridos están siendo trasladados a la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander. A esta hora en Bucaramanga se adelanta un Consejo de Seguridad para tomar medidas que permitan frenar esta escalada terrorista que ya está afectando al departamento de Santander. En estos momentos también hay una afectación en el transporte de servicio público, un bajón de asistencia de pasajeros a la terminal de transporte para dirigirse hacia el Magdalena Medio y hacia Norte de Santander. Información en Bucaramanga, Nixon Uribe, Noticias Caracol. Claro, hace parte de esas consecuencias. Bueno, y varias vías en Norte de Santander están cerradas por la presunta presencia de explosivos y supuestos carros bomba. En las terminales de transporte no hay despacho y esta madrugada detonó un artefacto. En medio de ese proceso de verificación, lamentablemente una perra anti-explosivos de la policía murió. El primer paquete lo dejaron los guerrilleros en el puente García Herreros de Cúcuta durante la madrugada, cuando un equipo de la policía hacía la verificación, detonó. La perra anti-explosivos, Geli, que llevaba siete años al servicio de la policía, falleció en el incidente. El animal se destacaba por su labor en el hallazgo de explosivos. Cuatro uniformados sufrieron aturdimiento, pero no revisten gravedad. Una canina que ya llevaba siete años de servicio, había sido muy diligente en sus acciones y con esta pues lamentábamos la pérdida de esta perra porque nos estaba aportando cosas maravillosas en los resultados de la ubicación de explosivos. Estos dos carros al parecer con explosivos fueron atravesados en la vía que de Cúcuta conduce a Ocaña, impidiendo la movilidad en este corredor vial. En la vía Pamplona, un artefacto fue desactivado de manera controlada por parte del ejército. Ante estas amenazas se suspendió el transporte y hoy la terminal estuvo vacía. Estamos embotellados y definitivamente ellos no van a exponer ni sus vehículos ni van a exponer al usuario. Si puedo aseverar que en tres días la terminal puede estar perdiendo unos 50 millones de pesos. Algunos viajeros están a la espera de que se reanude el transporte. Sí, ahorita lo que nos dijeron es que estaban bloqueados en el peaje para ir para Pamplona y ya, que toca esperar. Que habían puesto cosas explosivas, no sé, bocarro, no sé. Esto no debería de pasar, de verdad que no. Pero uno no está en las manos de uno. Hace poco fue detonado controladamente otro artefacto explosivo en el sector de Chaparral de los Patios y varios panfletos y pasacalles han sido dejados en distintos puntos de Cúcuta. Se siguen verificando paquetes sospechosos. A esto se suma que hay vías cerradas en los departamentos del Cauca y Nariño. Pues esta situación tiene máxima alerta a las autoridades y de alguna manera recuerda los tiempos difíciles que vivió Colombia por cuenta del conflicto con las FARC, precisamente con el ELN. Como si todo esto fuera poco, en las últimas horas fueron asesinados en el Cesar Teófilo Acuña y Luis Alberto Tafur. Dos importantes, dos reconocidos líderes sociales del Magdalena Medio que, hay que decirlo, ya habían advertido el riesgo que según ellos estaban corriendo y el temor que tenían por sus vidas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué deben hacer las autoridades frente a este nuevo reto que le plantean los violentos? Vamos a hablar de eso esta noche aquí en Sala de Prensa. Para responder estas y otras preguntas, hemos invitado a Luis Eduardo Celis de la Fundación Paz y Reconciliación. Luis Eduardo, buenas noches, bienvenido. Daniela, muy buenas noches a ti y gracias por esta oportunidad de diálogo sobre un tema tan delicado para el país. Muy delicado. También está con nosotros Néstor Rosanía, experto en seguridad. Néstor, bienvenido como siempre. Un saludo para ti, Daniela, para Luis Eduardo y para todos los televidentes de Caracol. Bueno, quiero comenzar preguntándoles cómo interpretan esta ola de atentados en varias regiones del país, casi que de manera simultánea. Comienzo con usted, señor Luis Eduardo. Pues, desafortunadamente lo que hemos presenciado en el día de hoy, que ustedes han reportado en las notas periodísticas, es la continuidad de un conflicto armado no resuelto. El ELN ha decidido mostrar una iniciativa que no requiere mucho esfuerzo, no son grandes operaciones militares, no va a tenerse un sabotaje, y ha logrado, como lo hizo en el 2020, que fue su último paro armado, ha logrado crear una situación de zozobra en varias regiones importantes, en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta, en Arauca, en el Magdalena Medio, en la Panamericana, entre Cali, Popayán, Pasto, en algunas partes del Chocó, en algunas partes de Marítimas, de Buenaventura, hay una disminución ostensible de la movilidad. Entonces, esto, que son hechos trágicos, por ejemplo, la muerte de este canino de la policía, que murió buscando unos explosivos en Cúcuta, las personas que están heridas entre Socorro y San Gil, pues son hechos tristes, hechos que lamentamos que ojalá no ocurrieran, pero están ocurriendo y siguen ocurriendo en Colombia. O sea, la reafirmación de que hay un conflicto con el ELN que hay que resolver, y que desafortunadamente este gobierno no ha podido resolverlo, y que la única forma de resolverlo será en un proceso de paz, de diálogo y negociación, que esperemos que el próximo gobierno lidere. Ese es el punto. ¿Cómo resolverlo? ¿Qué va a pasar? Bueno, quiero ahora escuchar la lectura que hace Néstor Rosanía de estos ataques. ¿Qué piensa? Bueno, tres variables principales. Lo primero es que el ELN ha hecho paros armados de forma histórica, digamos, esto no son hechos nuevos. El ELN cada vez que necesita mostrarse fuerte el paro armado es su principal herramienta, porque lo que intenta generar es un imaginario de capacidad militar a nivel nacional. Pero como decía Luis Eduardo, no se necesita, digamos, una gran capacidad en términos logísticos, operativos, simplemente son pequeñas unidades tácticas de combate, que salen, ponen algún explosivo, queman algún bus, hacen alguna acción armada, y eso es lo que va generando, es una sensación de esos obvios a nivel nacional. Ahora, lo segundo también ha sido histórico, que estos paros armados sean en momentos coyunturales en términos políticos. Se están dando justo antes de elecciones a Congreso y las internas presidenciales, y en un año, digamos, pues lo más importante es que es un año electoral. Y lo tercero, lo que demuestra esto, es el fracaso en materia de seguridad del gobierno Duque. Cuando ellos eran oposición, recuerdo a Álvaro Uribe, Iván Duque, Rafael Guarín, y toda esa la dura del uribismo, trinando minuto a minuto el hecho de inseguridad que había en Colombia en el gobierno de Santos. Ahora que ellos son gobiernos, la posición es muy diferente, ya esos trinos desaparecieron, y lo que estamos viendo es que finalmente termina este gobierno y el tema de estas acciones armadas siguen a nivel nacional. Entonces, sin lugar a dudas, esto es un fracaso para el gobierno en materia de seguridad. Siguen y parecieran desbordadas. Néstor ha dicho dos cosas que me parece que es importante en la que nos debemos detener. Esa táctica ofensiva y también lo que ellos llaman como paro armado. Comienzo con el paro armado. Definitivamente esto es obra del ELN como parte de ese pano, de lo que ellos llaman así. Luis Eduardo. Sí, indudablemente, y coincidiendo mucho con Néstor a quien saludo, es la reafirmación de una iniciativa política del ELN. El ministro de Defensa ha dicho que esto es un intento del ELN de meterse en la política, y es así. Sí, es decir, que son una fuerza actuante, que mantienen vigencia, que mantienen la capacidad de perturbación. Desafortunadamente, este es un tema por resolver. O sea, este es un tema que no está resuelto. E insisto en que la única forma de resolverlo para superar tantas tristezas, tanta tragedia, es en un proceso de paz. Está más que demostrado que el gobierno ni los puede controlar y mucho menos derrotar. Y sobre esas tácticas ofensivas, pues, Néstor, parecieran muy bien planeados los ataques, ¿no? Incomunican la costa con el centro del país, bloquean la Panamericana, hay serias amenazas en Buenaventura, un atentado en Santander, y bueno, miedo en varias regiones por posibles atentados. Una coordinación absoluta, ¿cómo lo ve, Néstor? Sí, lo que podemos ver es que hay una coordinación entre el Frente de Guerra Oriental, Occidental, seguramente el Frente Urbano, y el ELN está privilegiando una metodología de guerra que se llaman las UTCs, Unidades Tácticas de Combate. Quiere decir que ya no son grandes componentes de guerrillas, digamos, cuadrillas grandes, como en la época de las FARC o el viejo ELN, que veíamos que tenían componentes importantes. Las UTCs son de 10 a 15 hombres donde están privilegiando dos unidades, un francotirador y un explosivista. Entonces, eso les da mayor flexibilidad, así no pueden ser ubicados fácilmente, así no pueden ser bombardeados, y eso lo que les da es mayor capacidad de ataque. Entonces, lo que estamos viendo es una organización, digamos, una coordinación entre los diferentes frentes de guerra y una operación en fórmulas de Unidades Tácticas de Combate. ¿Qué busca el ELN con esta ofensiva, Luis Eduardo? ¿Qué creen? Bueno, pues evidentemente el mensaje que quiere mandar es que es una fuerza actuante. Si vemos el mapa, realmente es una geografía importante donde ha habido perturbación. Este es un paro que está en curso, o sea, irá hasta las 6 de la mañana del próximo sábado, o sea, que todavía nos quedan más de 48 horas de acciones. Muy seguramente vamos a ver nuevas acciones entre el jueves, viernes y la madrugada del sábado. Y el mensaje del ELN es muy claro, es decirle a la sociedad colombiana, a los gobiernos, al debate presidencial, que siguen siendo una fuerza actuante, que mantienen su proyecto de resistencia armada, y que la única forma, insisto, es en un proceso de paz. O sea, no hay otra solución a este problema. O sea, no, si queremos salir de esta violencia que tantas vidas cuesta, que tanto sufrimiento, que tanta perturbación, que tanta afectación a la economía, a las dinámicas de la sociedad, la única solución es un proceso de paz. Entonces, esperemos que el próximo gobierno lidere ese esfuerzo de paz. Podemos criticar al ELN, podemos decirle mil cosas, podemos censurarlo, pero eso no va a resolver el conflicto. Ese es un conflicto que tiene 58 años, y así como se hizo con el M-19 en el 90, y como se hizo con la FARC en el año 2016, la única forma será mediante un proceso de diálogo y negociaciones de paz. Luis Eduardo, ya que toca esa posible salida, diálogo de paz con el ELN, ¿es viable? ¿Lo ve viable usted en este momento? Totalmente. Yo creo que la única alternativa para resolver esto es en un proceso de diálogos y construcción de un acuerdo, y para eso se requiere un gobierno que tenga esa decisión. O sea, si queremos resolver esto, la única salida es en una mesa de diálogos y negociaciones. Si no queremos resolverlo, pues sigamos criticando al ELN, sigamos diciendo que son unos asesinos, narcoterroristas, criminales, todas las cosas que son ciertas, pero no resuelve el conflicto. La única salida es un acuerdo y ojalá que el próximo gobierno tenga una política y una decisión y una estrategia para resolver este conflicto. Néstor, ¿usted qué piensa? ¿Esa es la salida? ¿Lo ve viable? Se lo pregunto además porque, bueno, no es la primera vez de la que hablamos de diálogos con el ELN. Ya la historia nos ha dicho varios intentos ¿y hay disposición para ello? ¿Usted qué cree, Néstor? El ELN se hizo la puerta con el atentado de la Escuela General Santander y ahí se supo, y en ese momento lo hablábamos en ese año, que ya en este gobierno con Iván Duque esa posibilidad quedaba completamente cerrada y así fue. Finalmente no hubo ningún tipo de acercamiento y quedó ahí. Ahora, el ELN también piensa en las lógicas de una guerra popular prolongada, entonces siguen armas y sabe que con este gobierno no fue, pero va a esperar el nuevo. Y ya comienza a mostrarse fuerte, necesita mostrarse con una capacidad militar que lo lleve a una mesa de negociación con una posición dura. O sea, ellos lo que necesitan mostrar es capacidad militar para llegar a una mesa de negociación. Ahora, vamos a ver qué pasa. Si llega alguien, digamos, o un continuismo de un gobierno como el de Iván Duque, pues la puerta va a estar cerrada. La posibilidad fuera que llegara alguien de centro o alguien de izquierda que sería más cercano a una posibilidad de negociación con el ELN. Ahora bien, lo segundo, negociar con el ELN es supremamente difícil. No se ha podido avanzar. ¿Y por qué? ¿Por qué Santos no pudo avanzar? Porque la organización y la naturaleza del ELN, al ser confederada y no piramidal jerárquica como eran las FARC, hace que la toma de decisiones sea completamente difícil. Ellos hablan todavía de un tema de una participación o empoderamiento social muy grande. O sea, tiene unas complejidades el ELN para la toma de decisiones que hace que los procesos de negociación con ellos sean lentos y que terminan desgastándose y no avanzan. Y tercero, si pensamos, y esto sería como un análisis en perspectiva, si con el ELN se llegara una firma del acuerdo, tristemente yo pensaría como analista que la violencia en Colombia no va a parar. ¿Por qué? Porque van a aparecer las disidencias del ELN como apareceron las disidencias de los paramilitares o de las FARC, porque la causa raíz hoy del conflicto armado en Colombia es también la plata del narcotráfico. Mientras el narcotráfico y la cocaína sigan dando tanta plata, siempre van a haber nuevos grupos armados. Puede ser que la sigla ELN desaparezca, como desapareció las FARC, pero todos los grupos de disidencia van a seguir apareciendo porque nadie va a querer soltar ese negocio. Nos baja un poco la esperanza, la ilusión con eso que nos dice, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo frente al daño que el narcotráfico le ha hecho al país. Quisiera también preguntarles sobre el momento en el que se dan estos ataques. ¿Es preocupante que estos hechos ocurran en pleno proceso electoral, Luis Eduardo? Sí, pues es la dura realidad. O sea, la dura realidad es que el ELN decidió tensionar el conflicto, lanzarse a esta acción de fuerza que, insisto, vamos a ver nuevos hechos en las próximas 48 horas. Dos temas con los que plantea Néstor. Uno, yo creo que con el ELN se puede adelantar una negociación. No creo que las dificultades estén en su carácter federado. Yo creo que las dificultades han estado en que no hay un gobierno con liderazgo frente al tema. O sea, todos los gobiernos que han intentado con el ELN lo han hecho sin decisión, sin estrategia, más buscando una rendición del ELN que una negociación política. Entonces, yo creo que sí es posible una negociación con el ELN, es posible una negociación con participación de la sociedad, se puede construir ese acuerdo. Y lo segundo, de acuerdo con Néstor, es que aquí hay que pensar, yo creo que el cierre definitivo de todas las violencias organizadas, y ahí hay que pensar el tema del narcotráfico, el tema de la construcción de un Estado que funcione en el 100% del territorio, en realmente hacer una apuesta grande por controlar el territorio de manera democrática con las comunidades que lo habitan, y eso es un desafío enorme, y muy de acuerdo que mientras mantengamos esta guerra contra las drogas, en cualquier modalidad, estaremos condenados a nuevos ciclos de violencia. Y también es difícil hacer la paz con el ELN, algunos expertos también lo dicen, por las exigencias que hacen y por las posiciones ideológicas en esa guerrilla, ya nos venías tocando algo, Néstor, y quisiera que de pronto nos complementaras un poco más frente a esto. Sí, digamos, el ELN lo que busca también es una participación ciudadana para la toma de decisiones, que lo hace muy difícil, finalmente las FARC tenían una lógica, lo que decidía el grupo negociador, llegaba al pleno del secretariado, y ese pleno del secretariado finalmente aprobaba, y en jerarquía, de ahí para abajo todos hacían caso, y se acabó. Pero mientras el ELN tiene una participación, o sea, tiene unos delegados del Frente de Guerra Oriental, del Occidental, del Frente de Guerra Urbano, y también hay que tener en cuenta que hay unas transiciones generacionales en la comandancia. Los que están en Cuba tienen todavía un modelo ideológico-político propio de la época de los sesentas, de la Guerra Fría, la teología de la liberación, mientras que cuando, y nosotros en las investigaciones que hemos podido entrevistar a varios, cuando ya uno va a las regiones, pues ya la nueva guerrillerada son muchachos completamente diferentes, tienen una lógica diferente, y eso hace que también vaya a haber unos choques dentro de la organización, porque no van a tener, digamos, esa misma lógica, digamos, de hacer caso como es en el caso, valga la redundancia de las FARC. Ahora, la Fuerza Pública está perdiendo terreno en varias regiones, frente al ELN, frente a las disidencias. ¿Cómo vemos a la Fuerza Pública? Luis Eduardo. Sí, yo creo que la Fuerza Pública no tiene el control de importantes regiones del país, o sea, tiene presencia militar, pero no tiene realmente el control. Por ejemplo, eso es evidente en el Catatumbo, si vemos permanentemente de hostigamiento a la Fuerza Pública, en varios puntos del Catatumbo, no tiene el control sobre Arauca, ahí hay una confrontación en curso entre el ELN y la disidencia de las FARC, hay una presencia enorme, pero realmente no, la presencia, digamos, la política de seguridad es un fracaso, por lo menos en unos 180 municipios, o sea, esa política de tratar de controlar el territorio a punta de soldados y policías es tremendamente precaria y insuficiente. De así uno podría seguir viendo la geografía, el norte del Cauca, regiones del Putumayo, del Bajo Cauca, del Nordeste, las denuncias de los obispos del Pacífico hablando de la complicidad entre mandos militares y el Clan del Golfo, o sea, realmente hay un fracaso de la política de seguridad que debe ser repensada. Entonces, los militares pueden hacer su mejor esfuerzo, pero se requiere un liderazgo político que coloque los énfasis en otras partes, coloque los énfasis en el desarrollo rural, en la superación del narcotráfico, en la construcción de órdenes democráticos en los territorios, o sea, hay que repensar la política de seguridad ligada a un esfuerzo de construcción de paz, y en eso, como en otros temas, el gobierno del presidente Iván Duque cerrará. Néstor, ¿quieres agregar algo a este punto? La fuerza pública, su posición en este momento, de paso, también me gustaría tocar el tema de las disidencias, ya algo hemos venido hablando, pero pues no podemos ser ajenos también a las consecuencias que nos están dejando últimamente. Sí, sumaría dos cosas. En términos de la fuerza pública como tal, la estrategia militar, me parece que es anacrónica la que están pensando y cómo están generando una idea de control territorial, que están pensando la guerra como si estuvieran peleando contra la FARC del Mono Jojo y del 98, o sea, lo que es una ocupación de control de territorio, y ya, pero hoy lo que decíamos, el ELN y en general las disidencias, tienen una forma de operar completamente diferente, o sea, ya no estamos viendo contingentes de hombres de 600, 800 o 1000 concentrados en un campamento, ya lo que estamos viendo son lo que les decía, esas pequeñas unidades tácticas de combate. Ejemplo, la inteligencia la están haciendo con algo que ellos mismos llaman las moscas, son muchachos con un celular en una moto, dando vueltas por los pueblos y levantando información y la están compartiendo. O sea, ya cambió la forma de la guerra y aún así, la estrategia militar se ha quedado anacrónica a la realidad del conflicto. Eso por una parte. Lo segundo, ¿qué nos dicen a nosotros en las investigaciones en las regiones? Lo que nos han dicho es que la fuerza pública o la policía tiene una capacidad de control en lo que son las cabeceras municipales, pero que en las áreas rurales son los grupos armados. Puntualmente, la zona del Catatumbo se ha llegado al punto que los venezolanos tienen que pedir un salvoconducto a los grupos armados para que puedan trabajar en ciertas zonas y ese salvoconducto está respaldado por una familia colombiana. Entonces, ahí hay un vacío. Y lo segundo, la estrategia, como le decía Luis Edardo, en términos de política pública, el gobierno ha sido un fracaso y han sido los ministros de Defensa, Rafael Guarín, tanto que criticaban y trinaban y llegan al poder y estamos viendo un paro armado de esa magnitud. Entonces, en mi parecer, tanto una estrategia anacrónica como con una política que no ha sido la mejor, tenemos las consecuencias y al final de este gobierno, o sea, no pueden decir que no tuvieron tiempo, se les fue todo el gobierno y vean cómo estamos hoy. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo y no quiero que nos despidamos sin hablar, por supuesto, de un tema tan importante como lo es el asesinato de líderes sociales. Ayer asesinaron a Teófilo Acuña y a Luis Alberto Tafur, dos reconocidos líderes sociales. Van 27 líderes asesinados este año. ¿Por qué no para este accionar de los violentos contra nuestros líderes? ¿Qué creen ustedes? Luis Eduardo. Bueno, pues, solidaridad con las familias de estos dos dirigentes campesinos, de Teófilo Acuña, del señor Tafur, miembros de organizaciones muy importantes como el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos, personas que ejercían un liderazgo social y comunitario en el sur de Bolívar. Yo creo que la muerte de estos dos líderes como la de cientos que han ocurrido en los últimos cuatro años para no irnos más atrás, es la evidencia de que el Estado de Derecho no protege a los líderes sociales, que el Estado de Derecho no logra una debida protección, que esa protección hay que pensarla en el tratamiento de los conflictos, en un empoderamiento de sus organizaciones, en un acompañamiento concertado con esos líderes y que se está por desmontar muchas mafias y muchos factores que ejercen violencia contra estos liderazgos. El acuerdo de paz firmado con las FARC tiene unas disposiciones muy claras de desmonte de las organizaciones criminales, de control, de garantías. Entonces, esa es otra asignatura que ha perdido este gobierno como la han perdido todos los gobiernos en los últimos 30, 40 años. O sea, el desangre del liderazgo social en Colombia es impresionante. Son miles de líderes asesinados. Es un genocidio sistemático que habla muy mal de esta precaria democracia. Impresionante, muy doloroso. Néstor, ¿qué piensa al respecto? Esa es otra materia perdida en este gobierno. O sea, ¿cuántos líderes han asesinado los resultados por parte de la Fuerza Pública, la Fiscalía, los entes? No dan. Y realmente lo que estamos viendo es una masacre al frente de nosotros y no pasa nada y se pasaron cuatro años y seguimos igual. Me sumo a lo que dice Luis Edardo y también sumaría una cosa. Ayer me pareció grave. Atentan todavía contra periodistas. Julián Martínez, un gran periodista de investigación, ayer también sufrió un atentado. Entonces, la situación es complicada. O sea, el tema de liderazgo, defensores de derechos humanos, periodistas, sigue una situación muy complicada en el país y estamos, digamos, bajo las lógicas de las calificadoras de riesgo como un país nuevamente que está creciendo la violencia que el Departamento de Estado nuevamente ha visto a Colombia como un país de riesgo para los americanos y estamos en una situación bastante compleja en materia de seguridad. Y eso que solo estamos hablando de seguridad y conflicto armado por el paro del ELN. Si llegáramos a sumarle a esto el tema y el diálogo de seguridad ciudadana, el panorama es caótico. Ese es otro tema, esa es otra materia, mejor dicho, otro programa. Bueno, pues se nos acabó el tiempo a los dos. Quiero agradecerles por la disposición para ayudarnos a entender si es que se puede la situación en la que estamos los colombianos, esos recientes ataques de violencia que cada vez nos disminuyen la esperanza y la ilusión aún más en época electoral. Muchas gracias, señor Luis Eduardo Celis de la Fundación Paz y Reconciliación. No, gracias a ti y un saludo a Néstor. Gracias también, Néstor Rosanía, experto en seguridad. Daniel, a ti, muchísimas gracias a Luis Eduardo y a todos los televidentes de Caracol. Bueno, así terminamos. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Como siempre, es un placer acompañarlos a esta hora de la noche aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. que descansen. Sala de Prensa de Noticias Caracol. Gracias.